y bueno amigos venimos aquí a copel y la visita obligada a los carros a los hot wheels vamos a ver qué hay ya estaba aquí queriendo grabar pero no estaba de seguridad aquí cerca y bueno ya había agarrado esta tortugan que ya la había visto desde lejos y bueno probablemente no las vamos a llevar porque aquí como saben están en 39 pesos los hot wheels y los matchbox vamos a ver qué chuletas hay por aquí esperemos encontrar algo algo agradable en esta camioneta híjole y bueno no 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 me llena mucho la habilidad miren aquí está el con y sé este que ya lo he visto colgado varias veces y bueno lo llevamos estoy pensando ponerle llantas de goma y éste en san silvio está coqueto está chulo pero pero se ve medio extraño tiene una medio cinta no sé si no lo podemos llevar y lo dejamos vamos a ver qué más que más que más que más nos llevamos bien aquí está este jaguar también está chulo pero creo que ya lo tengo la colección no lo sé y también tiene una cinta muy fea le ponen yurex a estos para que no se lo roben ya no se lo roben muchachos porque eso ocasiona que les den en la torre a esto aunque no siempre coleccionamos tarjetas vean esta ciclón y hasta con grapas no 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 muchachos ya lo apartamos aquí a ver si si no la llevamos y bueno por parecer no se ve nada nada más agradable esta ice cream esto es que son los del aniversario de hot wheels vean nada más no 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 hay nada bueno aquí uno de tokyo pero ya lo tenemos en la colección y bueno vamos a ver qué más que más aquí está aquí están mayores este mayor es un gt alpine vision no 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 me llena la pila bueno vamos a ver si nos llevamos estos carros carros este bueno vamos a ver qué onda con estos carros carros más carros y bueno vamos a proceder a pagar los carros estos carros vamos a ver cuánto es lo que cuestan porque aquí dice 39 pero dice que hay descuento en juguetería miren este este lamborghini chulada de carro de control remoto me parece si ese control remoto aquí hay bastantes carritos también de control remoto agradables y bien los superhéroes estos están tan chidos de estos superhéroes grandes tan padres tan agradables vamos a ver qué más hay spiderman acá otro lamborghini aventador o chuladas de chulada pero está medio cariño y aquí hay otros más pequeñitos un corberto un bolspaguen bitley un shelby cobra ese se ve coqueto y bueno vamos a proceder y bueno vamos a proceder apagar nuestro a la caja apagar no salimos así así de este copen nos llevamos este con y seguí este trotoban esta pari wagon y bueno vamos a ver vamos a ver porque acá también veo otros carros y otras piezas pero éstas están en el aparador vean aquí no están los color shifter estos de cars este batimóvil de lego por ahí hay un mario hay muy buenas piezas aquí pero está medio cariñoso aquí un coper bueno para acá el 10 pack algunas cosas de lego bueno no no hay nada agradable a la púrpila vámonos bueno amigos vamos saliendo de aquí de coper y podrán decir que por qué compras el coper porque compras el santaro y la verdad es que estaban en descuento por eso que compré a ver si se alcanza alcanza por los cómodos tenía un descuento ya así ya no valen tanto valían 29 precio aceptable para comprar unos hot wheels ahí me los llevé me llevé esos hot wheels a mi casa hay descuento en coper y bueno vayan vayan amigos vayan está ese descuentazo estaba esperando buscar mario kart pero no encontramos y bueno vámonos bueno ya estamos aquí en casa y vamos a ver estas piezas que conseguí esta cacería que sería de poquitas piezas pero pura chuleta por ahora molido y bueno iré nada más estas piezas está para igual que hicimos en un box de ella la dejamos por acá porque esto me quiero para hacer un cambio por ellos ya saben hacemos cambios metanse el grupo de cambios síganme en facebook y ver en este vamos a abrirlo porque quiero quiero y bueno quiero quiero verlo en persona hoy perdón móvil tanto la cámara pero no está bien chulo o está bien chulo este carro ojo no 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 y ahora sí me aunque ya lo tenía pero no lo había abierto pero en persona vean ese es el logotipo de cómice está bien chulo le quiero cambiar las llantas quiero ponerle gomas no sé qué opinan ustedes amigos suscríbanse al canal déjenme en la descripción en la descripción en los comentarios qué les parece si le cambiamos las llantas si está bien chulo la neta si está bien chido ahora se me arroyo y quiero ponerle unas llantas de goma como de este a ver si este si tiene llantas de goma quiero ponerle estas llantas de goma no sé si le quede tal vez sí tal vez no bueno no sé vamos a experimentar espero que les haya gustado este vídeo no dejen de suscribirse a mi canal de comentar de darle like y bueno nos vemos en la próxima en esto qué es no manches está bien chido primera vez que me gusta un casting creo que va a ser mi casting favorito yo me estoy enamorando de este gónice es oro molido